Hola de nuevo cocineros, cocineras de los aprendizajes varios de vosotros recordaréis mis famosas cartas de los 6 roles para no trabajar en equipo que tienen por la parte vista que ven todos los jugadores una serie de números y por la parte oculta pues una serie de instrucciones para hacer con el resto de números de tal manera pues que pones a los participantes a hacer una tarea y por ejemplo este es el participante que tiene la carta número 5 aquí dicen el 5 eres tú participa en la tarea pero por ejemplo con respecto al número 1 pues dice cada vez que hable ríete absolutamente de todo lo que diga con el número 2 dale siempre la razón en todo lo que diga con el número 3 pregúntale siempre por todo, etc, etc, etc el número 2 sin embargo pues en el 2 pone eres tú participa en la tarea grupal pero con respecto al número 5 que no sabe la instrucción que tienen los demás pues la instrucción es ignorarle por completo pasame todo lo que diga es decir todo el mundo le va a ignorar, se va a dar cuenta enseguida, etc bueno pues esta es una dinámica muy divertida pero que se dan cuenta enseguida los participantes que en fin que con este tipo de roles y con este tipo de actitudes ante los demás pues es muy difícil hacer la tarea de tal manera que cuando les pones a hacer la tarea nunca la terminan generalmente y no la hacen bien como complemento de los 6 roles para no trabajar en equipo pues saqué hace poco otra dinámica que se llama 6 roles para sí trabajar en equipo es decir hay 6 roles que nos ayudan a mejorar nuestro trabajo en equipo y que son roles claves para que el equipo haga esa misma tarea u otra tarea que tú les plantees en el menor tiempo posible y de la manera más eficaz posible esta dinámica se puede hacer primero les das la tarea y ven que no la pueden hacer y luego les dan los otros roles y ven que la acaban enseguida o les cambias de tarea o bien si tienen varios grupos pues a unos grupos les das los roles para no trabajar a otros les das los roles para así trabajar y ya verás como estos hacen la tarea fenomenal y enseguida y esto se lo pasa muy bien pero no hacen la tarea y luego comparas y luego ven un poco descubren que roles tenían un equipo y que roles tenían otro equipo bien, ¿cuáles son estos 6 roles para así trabajar en equipo? yo me he tirado mucho tiempo trabajando con otros modelos de trabajo en equipo modelos de roles sobre todo he analizado, he estudiado varias teorías, varios modelos y la verdad es que nunca encontré ninguna que me pudiese convencer del todo y que pudiese ser, bueno pues una teoría más bien que pudiese ser aplicada a muchas situaciones de tal manera que al final ya me conocéis yo soy muy creativo, muy inconformista también con lo que me han hecho y me he generado pues mi propia teoría mi propio modelo de los 6 roles para así trabajar en equipo cada uno de los roles que os voy a presentar en estas cartas que por cierto las tenéis disponibles en Amazon Dinámicas de Grupos Recortables ya sabéis que es un libro que tiene todo el material impreso con lo cual te evitas imprimirlo, lo puedes recortar y además te vienen 5 juegos completos de las 6 cartas para así trabajar en equipo para poder, de los 6 roles, para poder trabajar con 5 grupos y el libro de los 6 roles para no trabajar tienen otros 5, con lo cual con esos 2 libros pues tienes asegurado la dinámica y prácticamente una buena parte de un taller de trabajo en equipo bueno pues estos roles que yo he encontrado que creo que facilitan mucho el trabajo en equipo porque creo que el trabajo en equipo tiene varios elementos, tiene varias teorías pero en los roles que representan un poco nuestro talento, nuestras capacidades pero también la actitud que tenemos en esos encuentros en esas reuniones, cuando estamos trabajando pues creo que son una de las partes clave es decir, no podemos facilitar un taller de trabajo en equipo ni dar una formación sobre trabajo en equipo en la que no hablemos de la importancia de los roles los roles que dificultan y los roles que facilitan bueno pues cuáles son estos 6 roles hay un rol que lo he llamado valoración y que está representado por este símbolo de estas caras, etcétera ¿qué significa este rol? pues digo, es bueno que surjan ideas pero esas ideas hay que valorarlas en función de su practicidad de su coste, del tiempo que nos van a llevar a realizarlas le digo a esta persona trata de introducir criterios para valorar las mejores ideas anima a la gente a que pondere bien las cosas anticipa posibles problemas que nos podemos encontrar para evitarlos es decir, hay una persona que siempre tiene un rol valorativo una persona que tiene criterio que juzga si esta idea es relevante si esta no lo es cuál es el coste, etcétera es decir, un rol valorativo es muy importante que haya siempre alguien que pueda valorar las ideas las cosas que se aportan hay un rol conectivo representado por un router ¿vale? un router que sirve para conectarnos a todos a esa red común, ¿no? un equipo es como un router es otra metáfora que tengo que ya me conocéis la del router del equipo debemos tener una conexión buena entre las personas las ideas, las tareas los clientes otros equipos ideas que nos pueden llegar del exterior la red, etcétera trata de conectar a todos anima a que trabajemos bien unidos conectados y en red busquemos acuerdos y colaboraciones dentro y fuera del equipo un tercer rol que lo he llamado el rol de la responsabilidad responsabilidad en cuanto a ética en cuanto a valores esto es muy importante en los tiempos que corren ¿vale? la responsabilidad me parece importante que haya una persona que en un momento determinado aunque todos deben ser responsables pero que recuerde la responsabilidad de las decisiones y las acciones que tomamos hagamos lo que hagamos ¿es responsable lo que estamos pensando y diseñando? ¿cómo afecta al equipo a la empresa a los clientes a la sociedad al medio ambiente? inspira valores humanos anima a la gente a que sea responsable con su rol a que se tome en serio la tarea señala actitudes poco colaborativas de otros y refuerza las colaborativas hay un rol muy importante que es el de la sistematización ¿vale? que lo he puesto así como con una agenda ¿no? sistematización organización si no somos capaces de organizar ordenar las ideas las propuestas en fases áreas categorías marcos de análisis y de pensamiento podemos entrar en el caos haz propuestas de sistematización y anima a que todos lo hagan fases o pasos tipos o categorías inputs y outputs proceso circular tiempos, objetivos modelos, buenas prácticas etc. el rol de la sistematización muy importante con estas ruedas de maquinaria adentradas pues he querido simbolizar el rol de la aplicación ¿vale? está muy bien que propongamos cosas pero si no sabemos aplicarlas y llevarlas a la práctica no sirven para nada de nada sirven las ideas y los proyectos los buenos deseos y palabras si al final no las llevamos a la práctica no las transformamos en productos y soluciones que aporten valor haz propuestas de transformar las ideas en cosas realmente prácticas y realizables estimula que los demás también digan cómo transformamos las ideas en aplicaciones productivas aplicaciones que aporten valor y finalmente con la bombillita pues el rol de la generación el rol de la creatividad de la innovación muy importante también en todo proceso de trabajo en equipo trata de generar ideas y animar a los demás a que lo hagan también habla de creatividad y de imaginación todos somos creativos todos podemos aportar buenas ideas hay que activar la mente para pensar y generar muchas ideas en principio todas las ideas deben anotarse y luego valoramos las que son más eficaces oportunas y realizables bueno pues entonces se trata de plantear una tarea una tarea que además puede ser compleja repartir estos seis roles entre los seis participantes del equipo ¿vale? y cada uno de los participantes pues va a va a trabajar va a ser una como una especie de reunión dialogada ¿vale? enseñando el emblema que tienen sus diferentes roles como pasaba con estas enseñando el número pero los demás en general no saben muy bien cuál es su papel pero al final en ese diálogo que vamos a establecer que vamos a poner ya los roles boca arriba lo que la instrucción que tenía cada uno se van a dar cuenta enseguida de cuál es el rol de cada uno y van a descubrir la importancia de siempre asegurar estén las personas que estén estén 10 estén 4 estén 3 estén 5 que por lo menos haya estos seis roles estas seis también pueden ser funciones ¿no? estos seis criterios para trabajar en equipo bien como veis yo estas cartas que cuando compras el dosier de la dinámica de grupo recortable bueno pues puedes plastificar la hoja recortarlas etc pero yo he encontrado estos sobrecitos que son unas bolsas como tipo carnet así de plástico que las puedes adquirir en las papelerías y que te vienen muy bien para mis juegos de cartas pues entonces bueno pues es una manera si no quieres ir a plastificar o no tienes plastificadora pues es una manera te compras una caja grande yo me compré una caja que tenía como 50 no es muy caro es bastante asequible y puedes utilizarlas para todo lo que son las tarjetas en mis juegos de cartas etc cocineros cocineras trabajemos en equipo que lograremos muchas más cosas equipos que sean generativos que apliquen las ideas que las sistematicen que sean responsables que conecten bien a las personas y las ideas y que sepan valorar las mejores ideas cocinando trabajando en equipo hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!